Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas y en cosas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo No de nada es, no de nada es Un coro es de cielo y ahora le llevo a ti a un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron Volverían Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo No olvidarás No olvidarás No olvidarás Me olvidarás Un corazón solo lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Un corazón solo lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Gracias.